Dios mío, este chisme está... Ay, Dios mío, yo no duermo hace cuatro días con este jebolú, ¿sabes? Mira para allá. Mamá, gracias por dejarme hacer todos mis inventos aquí. Betty, yo te tengo tantas cosas que decir. Betty, hello, hello, espérate, dame un break, que estoy aquí juquea con el chat. Ay, nena, no me digas que tú estás con eso de las 800, chupicuchus, cientas páginas esas de lo del gobierno. Nene, un chat con Julio, que está bien bueno. Nena, yo no sé cuántas veces más yo te voy a decir esto, pero Julio es como un billete de tres. Esa es falsa. Exactamente, como él. Nena, escúchame lo que te digo, que te va a resonar en esa cabecita cuando te pase lo que te pase. Te lo dije. Para que tú sepas. Además, hoy es algo tan brutal. Traje a un señor que trabaja con problemas de pareja y cosas porque nosotros, los amigos, tú sabes que estamos peleados. Estamos chupeliados por un montón de cosas que yo no te voy a decir. Pero espérate, 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 pero ¿cómo es eso? ¿Qué pajo? Mamá, ven acá, ven acá. Pero habla bajito porque tú sabes que aquí todo el mundo oye todo. Bajito, bajito, bajito. Baja, vamos a bajar para el sótero. Tú seas chajo. Acá me dime. Ven acá, ven acá. Estoy aquí. No te puedo decir por qué no eres de lo mismo. Ay, si algún día dejaras de ser tan estúpido. Ay, mira. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en gobernador y llámanla. Chupita, contentito. Sí, estoy bien contento. Conseguí un puestazo con un sueldazo. Ay, qué bueno, Mauricio. ¿Cómo es esto? Sí, no, pero no tan bueno porque era administrando un chat de Telegram y nadie quiere meterse ahí. Ok. Bueno, bueno, Mauricio. Mauricio, para mí yo creo que tú estás más salado. Seré el hombre más salado que yo conozco en Baima. Tú estás tan salado que si tú haces una fábrica de turrones, la gente sale sin dientes. No llega nadie más hoy. Chupita, 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 chupita. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acabas y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como los mosquitos. Me paso la vida chupando. Oye, y estoy escribiendo ya las moralejas para el segundo libro. Sí, si quieres escuchar lo que escribí. Me inspiré en un cuento. Escúchate esto. Caperucita Roja iba caminando por el bosque. Se le apareció un lobo. Se le iba a comer. Ella sacó la capa roja así. Y el lobo la vio. Y como el lobo no le gustaba el colorado, se fue y no se la comió. Siguió caminando y vino otro lobo. Ella vino, sacó la capa roja así. Viene el lobo y se la comió como quiera. Moraleja. Si tú eres un verdadero lobo, tú te lo comes aunque esté rojo. Aprendan, los lobos son así. Mira, y Luiso, se puede saber cuál es la crisis de hoy si tú sabes que yo no le hablo a este individuo que está ahí. Ni yo a ti tampoco. ¿Por qué no? Si el que tiene que estar molesto soy yo. ¿Quién fue el que fue a la cantina del parque de la Rompenola? Y se puso a comer y dejó una cuenta allí sin pagar. ¿Tú? No señor, yo no la dejé sin pagar. Yo la dejé a nombre de Sammy, que no es lo mismo. ¿Ok? Y además estaba encerrado en un freezer con una doñita. ¿Y qué? ¿Y qué? Ella me pidió una empanada de chapín y yo le estaba dando el pin-pin. Su pin-pin-pin, no peleen. Yo traje un show profesional para que nos ayude a ser amigos de nuevo. Así que no se preocupen. Esto lo vamos a resolver ahora y con calma. ¡Hola! ¿Adivinen lo que estaba haciendo? Pintando. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo? Oye, ¿ustedes están? ¿Dónde dicen? Mira, este, no les traje el cupcake, ni te traje a ti, ni te traje a ti, ni te traje a ti, ni le traje a Sammy, no le traje a nadie porque yo no les hablo a ustedes. Pues fíjate, yo tampoco te hablo a ti y tu esposita santa. Tu linda pasó por mi trabajo a hablar mal de mí. Chupi, tú no tienes trabajo. Ese no es el punto. Sí, pero tú dijiste que mis cupcakes eran malos. Tú lo dijiste, punca, yo la piedra, pun, hablé último, gané. Carlos, y tú no estés hablando porque tú en el juego de anoche de los rompenolas te punchaste con las bases llenas. Porque tú le estabas tirando maíz a mi mamá, punca, yo la piedra, pun, hablé último, gané. Para tu información, yo no le estaba tirando maíz a tu mamá, tu mamá me estaba tirando a mí. Tú le estabas tirando, punca, yo la piedra, hablé último, gané. Yo me estaba poniendo el uniforme de catcher y él me dijo, a que tú no usabas dentro de tu trocha. ¡Aquí está! Punca, yo la piedra, hablé último, gané. Ya, por favor, ya dejen de pelear como les dije. Me están diciendo punca, yo la piedra. Punca, yo la piedra. Las piedras calladas tienen que callar. Viene un chuprofesional para acá y nos va a ayudar a ser amigos de nuevo porque esto es una pelea tonta. Esto es una pelea tonta, ¿está bien? Vamos a esperar a que llegue Stami y todo va a estar bien. Y algo debe haber para nosotros, para calmarlo. Chupi, chupi, eso es muy cierto, eso es muy cierto, es muy cierto. Por favor, metí, metí. Una malta para Carlos, un mami para Lari, por favor, búscale algo a Mauricio. Espérate un momento, ¿pero va a parar? No, pues no le busco nada. Toma, Carlos, hasta quedó tremendo. Mira, Luis Oparra, ¿qué tú me llamas? Si yo te dije a ti que yo no le hablo a ninguno de estos pseudo amigos que yo les pedí un favor, que me hicieran un código LOG y ninguno apareció. Me dejaron más solo que Ricky en Fortaleza, mamá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes que tú estás hablando si tú siempre estás pidiendo código a vos? Chupi, ¿por qué tú eres tan súper sentada? Estas preguntas. ¡Ay, no sabes! ¿Sabes lo que tú piensas si tú siempre estás pidiendo código a vos? Ese no es el punto, ese no es el punto, tú sabes, y por culpa de todos ellos, tú sabes lo que pasó, que yo no pude ver a la amiga mía. O sea, no me quiso ver, hermano, y eso, eso era un bombito al pincher, eso estaba planchado. O sea, ¿qué les costaba a ustedes hacer ese código LOG por mí en algo que ya estaba dado? Mira, esa mujer, y ella me dijo que quería hacer la piña caribeña, el cabrito en precipicio, quería hacerlo, el helicóptero, el dron que es con cuatro, así, ¡ah, ah, ah! Y el último, que es el mejor de todo, mano, y no lo pude hacer, lo iba a estrenar con ella, el pepper spray. Te dejo con los ojos rojos y botando fuego. No lo pude hacer. Sí, pero creo que, Chupi, ya que están todos aquí, tenemos que reunirnos porque esto no puede seguir así. Así que vamos, vamos todos a la reunión. Vamos, 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 que te dejes solver, vamos a practicar las respiraciones de yoga. Namaste. Chupaste. Betty, Betty, para allá porque no estamos respirando contigo en los meses nada más. Oye, tras que te ayudo. Tras que yo ayude y apuento a este grupo, mano. Muchachos, lo que... No podemos estar así, yo siento la molestia en el aire, Chupi, no podemos estar peleando así todo el tiempo. Yo llamé a un profesional que le ayuda a pareja y todas esas cosas que están peleando, pero él nos va a ayudar a nosotros a volver a ser amigos. Está bien, él es bien positivo y va a estar brutal, está bien, esto es lo mejor. ¿Ok? Él nos va a ayudar a ser amigos de nuevo. Así que vamos a aprovechar. ¡Qué buen día! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Por favor, vamos a darle un aplauso a la mitad. ¡Ay, el ambiente en los alrededores está más rico que lo que está pasando aquí! Yo los veo a ustedes demasiado serios. O sea, vamos a empezar esto con una sonrisa. ¡Está buena! ¿Tiene? ¿Eh? ¿La sonrisita, ah? ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡La sonrisita, por favor! ¡Aquí, aquí, aquí! Es que ustedes no es de los men. ¡Oh! ¡Eso! ¡Una sonrisita, una sonrisita, por favor! ¡Una sonrisita! ¡Ave María! ¡Hacía tiempo que no me vi una sonrisa que a mí me entusiasmana tanto! ¡Una sonrisita, por favor! ¿Y al otro ladito? ¿Al otro ladito? ¡Una sonrisa, por favor! ¡Una sonrisita, por favor! ¡Bueno, el trato! ¿Estamos bien? ¡Muy bien! ¡Eso! Usted no, que no es de los men. Pero... Chupi, esto es algo que yo hice para los men, para los otros, volver a ser amigos. Así que cuando él diga, ¡vamos bien! Nosotros decimos, ¡muy bien! Vamos, dilo, dilo. ¿Cómo que vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! Bueno, perdón, antes que comience, le quiero presentar. Él es Carlos, parte de los men. Cami, Mauricio y ahí está Ladis. ¿Estamos bien? ¡Muy bien! Muy bien, vamos a comenzar esta dinámica. Lo vamos a comenzar con un chistecito. ¿El chistecito va a poner la cosa tuya? ¡Alegre! ¿Por qué la escoba está contenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va riendo. Va riendo. Va riendo. ¡Va riendo! Ok, vamos a continuar con una dinámica diferente. ¿Ok? Yo quiero... Yo quiero que cada uno me hable algo bueno de alguien. Vamos a empezar, por ejemplo, con Mauricio. No, 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 yo no comience con otro mejor. Vamos a comenzar contigo, Mauricio. Vamos, que no puede ser mejor que estamos todos amigos. ¡Vamos! ¡Ay, qué va a pasar! Yo me voy a comenzar. Para mí, Mauricio, es un muy buen amigo. ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¡Eso! Es que, ¿quién quiere seguir? ¡Continúa! ¡Sami! Bueno, eh... Mi hermano Mauricio, mi hermano Mauricio, ¿qué puedo decir bueno de él? Es un hombre con una fortaleza. ¡Eso! Impresionante, porque mira que hay que ser fuerte para aguantar estos cuernos acá. ¡Completamente innecesario! ¡Fuera ser humano! ¡Fuera ser humano! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te desea es que seas un carro recién lavado. Y te pase una ganga de changos por encima, pero que sean changos con diarrea. ¡Ah! ¡Muchachos, muchachos! ¡Estamos bien! ¡Muy bien! ¡Para que, muchachos, muchachos, al tema! Vamos al tema, no hagamos estas cosas rurales que queremos ser amigos. ¡Dale, dale, dale! Dale, Petiti, algo. ¿Algo positivo de Mauricio? Sí, sí, dale. Bueno, pues... Hay que reconocer que Mauricio es único en el mundo. ¡Ah, qué bonito! O sea, es un toro que habla. ¡Estamos bien! ¡Muy bien! Yo para Mauricio lo quiero mucho. Toma, también. Igual, Carlos. Qué lindo. Mauricio está tan placo que parece que limpia mangueras por dentro. Está estrujado, parece que salió en un hamper. Está tan placo que parece que una aplanadora le pasó por encima. Ok. Mauricio parece una... ¡Qué, Beren! Gracias, mi hermano. Gracias. Te quiero mucho más. Déjalo ahí. Yo también te quiero mucho. Gracias, no más preguntas. ¡Estamos bien! ¡Muy bien! Ok, pues mira, vamos a cambiar la dinámica ahora. Yo creo que lo que vamos a hacer en este momento es ver cómo ustedes se conocen. ¡Ah! ¿Y? ¡Se vea! Porque ustedes se conocen muy bien. O sea, por ejemplo, ¿quién es entre ustedes el más enamorado? ¡Sammy! Bueno, no es que soy el más enamorado. Sammy Love, encantado, hermano. Sammy Love. Placer, placer. Es que, ¿cómo te puedo explicar de una manera que te puedo decir, tú sabes, que sea humilde, sin ningún tipo de arrogancia? Yo estoy bien rico. Eso es lo que está pasando. Básicamente, yo, de hecho, soy suculento. Yo no busco las evas. Las evas se me pegan. Es que, cuando me meten un ñaki, es como un sugar daddy, ¿entiendes? Como esa paleta que tú sigues masticando. Es como si me das un ñaki por algún lado y es como si fuera un canto de caña. ¿Entiendes? Que eso es melado. Lo que tengo es melado, papá. No, no, sí. Melado. Te di la mano y ya tengo hormiga. ¿Para que tú veas? Mami, yo soy diabético. Ay, yo tengo tu chupinsulina. ¡Estamos bien! ¡Muy bien! Eso es. Bueno, vamos a ver, ¿quién de ustedes es el más presentado? ¡Betty! Chupi, mire que yo. Chupi, él está hablando entre nosotros los men. ¡Toma! Bueno, Betty, aunque tú eres media presenta. ¡Tomo! ¿Estamos bien? ¡Muy bien! ¡Everente, mente! ¿Estamos bien? ¡Muy bien! No me gustas ya. ¿Estamos bien? ¡Muy bien! Ay, perdón, es que me gustó. ¡Muy bien! Ah, ya. Sí. Entonces, vamos a ver, ¿quién es el más buena gente? El más... Eh... Buenazo. Eh... Digamos que el más mamadón. ¡Carlo! ¡Sí! ¡Carlo, el más mamadón! ¿Cómo fue que dijeron? El más mamadón. Carlos, Carlos, tranquilízate lo que... Ah, ahora entendí, ¿eh? Yo no soy ese. Carlos, Carlos, lo que sucede es que obviamente tú haces todo lo que tu esposa te dice. Pues mira que no, porque el más mamadón me mandó a fregar a las 12 y no lo hice. ¿Que no lo hiciste? No, lo hice a la 1. Un poquito más tarde. Ella me dijo a las 12 y yo lo cambié como a las 1 y 4, por ahí. Carlos, por favor. Listo, bonito, bonito. ¡Estamos bien! ¡Muy bien! ¡Eso ha bastado! Entonces, vamos a ver, ¿quién de ustedes es el más chismoso? ¡Luiso! ¿Cómo que el más chismoso? No sé chismoso para nada. No le digo estas cosas así. ¿Que no? Tú me dijiste, tú me dijiste a mí que mi ex estaba con Sammy. Pues, pues, chupi, porque eres mi amigo y te tenía que decir. Además, eso es un secreto a mi mamá. Eso todo el mundo lo sabe. Además, tú te pusiste el regal cuando linda esto me encinta. Oye, chupi, oye, estaba feliz, estaba hablando y me escuchaba que este texto es mi tono de voz. Estos son mis testimonios todo el tiempo. Sí, pero tú le dijiste a todo el mundo que a mí me gustaban las doñitas y nada lo sabía. Chupi, chupi. Pero hay que proteger a nuestra abuelita. Tú fuiste el que le contaste aquí a medio mundo lo de mi relación con Julio. Chupi, ¿por qué? Ese hombre te las está pegando. ¡Abre esa cabecita, por favor! Y en fin, miren, ¿sabes qué? Pues, ¿esto es lo que...? Pues, ¿no vuelvo a ser un amigo? Yo no vuelvo a ser un buen amigo, no digo nada. Y que no me estén preguntando después. ¡No me estén preguntando después! Fíjate, yo... ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! Bueno, ¿quién de ustedes, cómo puedo decir, es el más... ¡Mandón! ¡Linda! ¡Claro! 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 ¡Aquí! Definitivamente, este es el más, más malón. ¿Te puedes explicar? ¿Qué eres desde el principio? Ajá, ajá, ajá. Era una tarde de abril, no sabía lo que pasaba. Ya habían encontrado a Elis, yo no la había visto. Comadre, comadre, no te preocupes que yo te tiro la toalla. No te preocupes. Ajá. Ey, comadre, lo que sucede es que tú sabes que el weekend pasado tuvimos una trifulquita, entonces Lari estuvo peleando con Sammy, entonces Sammy peleó con Mauricio, entonces Mauricio peleó con Lari, después todos peleamos, Carlos viene frente a yo, entonces buscamos a un experto para que nos ayude a ser amigos de nuevo y resolver el problema. Ya hablo malo, tú sí que eres el más chismoso. ¿Ves? O sea, que están enfoconaditos, ¿están enfoconaditos todos ustedes? Ay, mira, pues qué bueno, me alegra muchísimo, continúe, siga. Bueno, ¿estamos bien? Muy bien. ¿Estamos bien? Muy bien. Cómo me gusta eso. Entonces, vamos a ver quién es, a quién aquí le gustan más las doñitas. A Lari. Para morir tu herida, ¿entiendes? Para lo que yo traje, esto es lo que me llevo el ganancio, ¿entiendes? Además, mire, eso es un vasito de carucho, un Mavi caliente y guárdame, Mavi. Qué bonito, me ha tocado el corazón. Sí, soy. ¿Estamos bien? Muy bien. Pero ustedes han notado cómo ustedes se conocen. Ustedes se conocen. Ustedes saben lo que les gusta a cada uno. Se les nota, se les ve. Ustedes, ¿por qué ustedes no conversan, hablan y resuelven sus situaciones? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que tú estás diciendo es verdad, porque la verdad es que ustedes han sido mis amigos toda la vida y yo he estado metido en muchos problemas y en muchas veces ustedes me han salvado. Así que, de verdad que los quiero, muchachos. ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos bien! ¡Muy bien! Yo, pues, tengo que reconocer que pues, que yo soy bien fanático, ¿entiendes? Entonces, como perdí, pues, me molesté. Pero, la realidad es que los Rompenora son ustedes y ustedes, o sea, hacen ese equipo. O sea, los Rompenora sin ustedes no son los Rompenora. O sea, así que, ¿qué más puedo decir? Digo, todos ustedes menos Carlos, que es un coge ponche. ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Muy bien! Yo tengo que decirles que, que ustedes, ustedes son mis hermanos, menos tú que eres un puerco. ¡Ah! ¡Va riendo! ¡Va riendo! ¿Sabes? Porque es la escoba que está feliz porque va a rimar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien, Dios mío! Porque va riendo, Dios mío, ¡está feliz! ¡Ay, Dios mío! 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 Bueno, yo creo... Entiendo que ha llegado el momento... Seriedad Concentración Creo que ha llegado el momento Que me vas abriendo Que me vas abriendo Ya Ha llegado el momento En que terminé mi trabajo Ya pueden sonreír juntos Y pasarlo bien Gracias Caballero, permiso Me gustaría saber Cómo es que usted hace su trabajo A mí es muy sencillo Lo que pasa es que hay que ver cuánto la gente se conoce Eso es lo más importante Por ejemplo aquí los muchachos Ellos se conocen muy bien Entonces es cosa de que habían ya perdido Ese toque De amistad y de conocimiento Entonces hay que recordárselo Pero por lo demás, mira ya, perfecto Qué chévere Pues a mí me gustaría que hiciera un ejercicio con mi marido y conmigo Sí, caramba, pero es que ya yo termine mi trabajo Sí, yo quiero jugar Está bien, siéntese Gracias, muchas gracias Sópense Ah, muchas gracias, compadre No, no, tú vayas Yo quiero aquí No, tú vas allá Yo no quiero allá Vas allá Es que siempre siento esto Carlos, por favor Ya, deja la changuería Muchas gracias Yo me quiero ir para casa Ya Uno y uno Como ven, cada uno tiene una pizarrita Sí Vamos a ver cuánto ustedes se conocen Ok Ok Estoy nervioso Antes que nada Estamos bien Muy bien Me asusté Entonces Me asusté Venga Ahí en esa pizarra Ustedes me van a escribir la contestación a lo que yo le pregunto Sí Ok Nos van a permitir que el otro lo vea Hasta que yo le diga cuándo lo pueden mostrar Ok Ok La primera pregunta es ¿Qué es lo más que le gusta a su mujer? O sea, ¿qué es lo más que le gusta a ella? Bien Y yo también escribo lo más que le gusta Ok, perfecto Por favor Vamos a ver Vamos a ver Ahora Lo muestran Ya no sabía que era tan largo esto Ok, ya Ya Ya, muéstalo Mandar Dame una cerveza fría ¿Cómo que manda? Si te gusta mandar ¿Cómo que mandar? Pues tú ya no vas a ir mandando ¿En serio, Carlos? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué es eso? ¿Qué culpa tengo yo de ser líder? ¿Qué culpa tengo yo de ser una mujer alfa? Mira, borra eso y usted continúe Eh, bueno Segunda pregunta No grites, estamos bien, por favor Segunda pregunta ¿Estamos bien? Muy bien Entonces La segunda pregunta es la siguiente ¿Qué es lo más que le gusta? ¿Cuántas preguntas faltan? Bueno, por favor ¿Qué es lo más que le gusta a Carlos? Ah, ok, perfecto Sí, sí ¿Qué es lo más que le gusta a Carlos? Vamos Los dos no contestan Va riendo, va riendo La pelita Va riendo Está tan bueno, no Felicia Ok Muéstranos, por favor Peinar muñecas PlayStation ¿Cómo que pein? ¿Cómo que pein? Peinar muñecas ¿A ti te gusta? A mí me gusta peinar muñecas Te encanta Me gusta peinar muñecas Es de mis amigos Mi nota Te encanta peinar muñecas Te pasas peinando las muñecas de tu hija Todo el día Siempre te tengo dicho que dejes esa manía Ah, ¿tú quieres que dejes esa manía? Sí Ok, pues cuando me pidas que te lave el pelo No te lo voy a lavar Cuando me pidas que te pase el blower No te lo voy a pasar Cuando me pidas que te pagues las planchas Tampoco te lo voy a pasar Ahora que lo vas a pijar Y con una vez nosotros Ella estaba ya Yo estaba haciendo una Una trencita Entonces yo me decía Ay, ya, dame las trencitas Dame las trencitas Y yo pensé a ver Ay, me gusta frío La verdad, me gusta frío Y yo me la voy a dejar ¿Y sabes qué? Hemos gozado Carlos, por favor Por favor, no tienes que contar esas cosas Bueno, mejor vamos a ver Vamos a otra pregunta Pero en esa Ya demostraron cierto carácter bonito ¿Dónde ustedes se dieron ¡Estamos bien! Muy bien ¡Qué porquería! Eso no lo escuché Carlos, por favor ¿Dónde se dieron el primer beso? Sea imprudente A esa falsa Fase, pase Muy fácil ¿Este es el chitao? Sí Ahí está ¿En el cine? No, no, fue en la escuela ¿Cómo que en la escuela? ¡Los dimos del primer Eso en la escuela! ¡Fue en el cine! ¿A quién besaste en el cine? ¡Es Carlos! No, no, no ¿Cómo se te ha olvidado? ¡Seguro! Si Carlos me lo había contado ¿No ves en el cine? ¿En el cine? ¿Mientras pegamos la película del exorcista? ¡No! ¿A quién tú besaste ahí? ¡Ahí! No, tú pues lo cuerdas Fue en una película PG para agrajearse, eso fue. Me desvisto, con permiso. Es más, renuncio. Mira, permítete allá. Por favor, otra pregunta, otra pregunta. Dios mío, me estás volviendo loca. ¡Estamos bien! ¡Muy bien! Lo tengo enmangado. Entonces, la próxima pregunta. La próxima pregunta, pero tiene que escucharme. Yo escucho acá, yo escucho de rebote. La próxima pregunta es la siguiente, la siguiente. La segunda pregunta es que... ¡Si estamos bien! ¡Tengo una idea! ¡Claro! ¡Dejela! Entonces, ¿dónde...? Oye, ¿cuándo fue que estuvieron...? ¿Cuándo fue? ¡Oiga! ¡Borra eso ya! Es que yo quiero... Oiga, ¿cuándo fue la primera vez...? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo fue...? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuándo fue su primera vez? Es que es la primera vez que... ¡Ok! ¿Qué dices? ¡Ah, no sé! ¡Ay, acá! ¡Ay, yo acá, ven! Bueno, pueden ya mostrarlo. ¿Pueden ya mostrarlo? Dice él, en la luna de miel. Sí, yo me guardé. Pues yo... ¿Y todo? Ajá. ¿Tengo que enséñalo también? Sí, queremos saber. Ok, ok. ¡Ah! ¡Ya me quedaste! Oye, y nos salimos toda la noche del cuarto. ¡Sí! ¡Mire, mire! Yo lo llevé a Disney. La pasaporte se montó en todo. Sí, dentro de la boladera hay cosas. La gente se cree que no hay nada adentro. ¡¿Todo bien?! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! Miren cómo ustedes, miren cómo ustedes han mostrado cómo pueden unirse poco a poco. Han logrado mostrar esa conexión ante todos nosotros. ¿Eh? Un asunto de simplemente conocerse y todo ha terminado resuelto. ¡¿Todo bien?! ¡Muy bien! ¿Y sabes qué? Lo mejor es que ya... Lo mejor es que ya... Desde acá atrás, desde acá atrás, a ver si estamos bien. ¿Qué pasa? Desde allá... ¡Mira, miren! Lo bueno... Tengo tinnitus, tengo tinnitus en estos oídos. Tinnitus. Pero fíjate, ya está bueno, ya, ya... Todo ha terminado. Porque la última pregunta ya no... No hay ni por qué hacerla. ¿Sabes cuál es la última pregunta? ¿Sabes cuál es la última pregunta? ¿Cuál es la última pregunta para irme de aquí? La última pregunta sería... Ay, señor papá, Dios, ayúdame. ¿Quién fue el primer novio? Ah, qué fácil. Yo, fui yo. Carla, vámonos, vámonos. Ya, contestamos algo después. Sí, vámonos. Vámonos, nos vemos. Sí, tenemos cosas que hacer. ¿Estamos bien? Sí, sí. Muy bien.